Intro Revista Psicotube edición 6 año 9 Bienvenido estimable psicotuber a la más reciente edición de nuestra revista de humanidad de Psicotube. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo Kochkienau. Escritor y emprendedor, es nuestra presente edición nos dividiremos en cuatro partes. En nuestro primer artículo te traemos un texto titulado a que jugamos cuando jugamos, en donde reflexionaremos y repasaremos con motivo del día mundial del juego, acerca del juego que es y que significa realmente, y qué tipos de juegos realizamos y cómo lo hacemos, que nos aporta todo el juego como tal. Continuando con nuestra acostumbrada y muy gustada sección psicobiografías en donde te traemos la historia, vida. Legado científico y profesional de Arnold Gasol, un psicólogo especialista en el desarrollo y el genetismo. En nuestro tercer artículo y con motivo del día del padre te traemos una reflexión titulada, soy un buen padre, reflexiones de un padre novato, en donde escucharemos una particular narración de una experiencia de un padre primerizo. En nuestro cuarto y artículo de cierre te traemos un texto titulado como prevenir y eliminar la violencia sexual y sus consecuencias, como motivo del día de la eliminación de la misma, en donde reflexionaremos acerca de la violencia sexual y de cómo ayudar a la víctima y manejar dichas situaciones, así como identificarlas tal cual. Culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales, una vez más gracias a Hispanoamérica por todo el apoyo recibido, seguimos trabajando por y para ustedes. Gracias y que Dios los bendiga y que sigan disfrutando de todos los buenos contenidos de nuestra bienamada revista.